Caminando por la calle me encontré una familia, sin saber quiénes serían, yo llegué y me presenté, mucho gusto dijo él, soy Magnolio y ella es Rosa, la familia Espinosa, ese día me encontré, la familia Espinosa, hoy presentamos, tu puta madre, amor oí, ay que mi amor están tocando el timbre, si mi vida quien será fíjese por el roto, a ver yo miro, no se fije por el huequito que está sucio, por el roto del lado, el roto, ay mi amor, es Néstor Arley, Néstor Arley, si, no, 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 haga silencio, haga silencio, ay si, ay que chimba voy a cantar rancheras, abuelo silencio, calle la boquita que nos oye Néstor Arley, voy a cantar rancheras, Ah, pero este si, aguafiestas Chito, que mire que entra y la otra vez me dejó problemas, parcero los escuché, ay abrame la puerta piro, chito, 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 ay jue puta, es Néstor Arley, te dije, te dije, ya toca abrir, ay abrame pues piro, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Nésticor? ¿Cómo le va? Ey decime Nea, ¿cuál Nésticor o me chanda? Bueno, Néstor Arley. Ey decime Nea, piro, este tan agresivo. ¿Verdad, cierto? ¿Qué lo trae por acá sobrino querido? ¿Tiene hambre? Sí, esas tengo hambre, escuche el estómago. Mi vida, prepárenle un chicharroncito a la Nea. ¿Eh? Mi amor, será de un dedo suyo porque no hay chicharrón en la niña. Nea, lo siento mucho, no hay chicharrón. ¿A qué vino? Diga qué vino, que ya habíamos de salida. Parcero, le tengo un negocio, vea todas las tarjetas que tengo. Carajo, credenciales de Hello Kitty y todo eso. No, 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 son tarjetas débito. Ah, las otras. ¿Y dónde sacó tantas tarjetas, abrió tantas cuentas usted, mijo? No pregunte tanto y vive más. Bueno, entonces vamos a sacar plata, ¿o qué? Pero necesitamos las claves. Las claves, las... ¡Claro! Sin claves no funcionan. ¿Y entonces cómo hacemos? No sé. Tengo una idea. Las tarjetas vienen con el nombre de las personas a las que usted fijo atracó, ¿verdad? Lo del nombre es Isas. Busquémoslo por el director y pidámosle la clave a la persona amablemente. ¿Eh? Yo no sabía que usted era tan pillo. Imagínese, pillín. Pillonis, pillados. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿A quién me necesita? Señor, mire, resulta que inexplicablemente yo tengo aquí una tarjeta débito suya. ¿Usted me puede hacer el favor de darme los cuatro dígitos de la clave? Porque si le meto tres veces la clave mal, se me bloquea y no voy a poder retirar su dinero. ¿Qué me está diciendo? Señor, mire todo lo que le dije. ¿Usted entendía alguna cosa o nada? No, no entendí nada. Que si me puede dar la clave suya, la tarjeta débito para poder hacer un retiro porque ya la he metido más dos veces y a la tercera se me cancela. ¿Y usted cómo le llama? Magnolio Espinosa. ¿Cómo está? Ah, bueno, Magnolio. Tranquilo. Sí, yo estoy relajado, ¿verdad, mi vida? Ay, sí, estamos más tranquilos. Padecemos en marihuana. Háganme masajito. Bien, pues. Uy, qué rico, qué rico. Golpecito aquí. Qué rico. Ay, de quién son estas nalgas. Qué delicia. Gracias, mi vida. Venga, yo le hago así la barriguita. Amor. Oígame, Magnolio. Sí, señor. Salga que... O para... O para... O para verlo. O para verlo. Salga para Falabella. Sí, salga para Falabella. Pero ¿qué va a hacer? ¿Me va a dar la clave allá? Que prenda una vela. No, no, Falabella es una tienda. Oiga, entonces, ¿nos vemos en Falabella? ¿A qué horas? No, como quiera. Bueno, pero ¿me va a dar la clave o no? Pero dame la clave, pues. Diga, mariquilla, mi hijo de puta, ¿verdad? Empieza por el uno. Tu puta madre. El dos. Empieza en cuatro. Si es puta, empieza en cuatro. Pero ¿qué pasó? El señor, la gente no tiene paciencia hoy en día, ¿verdad, Néstor Arley? A lo bien, este piro. Néstor Arley, tan lejoso. Aló, ¿con quién hablo? A quién es de seis años. Yo estoy llamando a ver si usted me regala la clave débito de su tarjeta, por favor. Sí, ya se la voy a dar un momentico y lo espero. Bueno, listo, yo espero, tranquilo. Aló. Aló, ¿con quién hablo? A quién es de cita. Un señor me iba a dar la clave de la tarjeta débito de allá. No, no, señor, está equivocado. No, señor, yo la tengo aquí y necesito que me den la clave porque a la tercera transacción mala se me cancela. No, señor, estoy equivocado, eso es una portería. ¿Eso es una portería? Sí, señor. Ah, entonces, ¿cuál apartamento será el de la tarjeta débito? Es el 2014. ¿Hay alguna señora que dijo que se le perdió la tarjeta de crédito o que la hubieran atracado en los cuatro días anteriores? No, señor. No sabe este, señor. Me queda la duda, ¿es una putería o es una portería? Portería. Portería, porque está muy sordo, papá, abuelo del mundo. ¿Qué qué? Que soy un inmundo malparido. Aló, ¿con quién hablo? Con Lloriana. ¿Con quién? Con Lloriana. ¿Cuán Lloriana? ¿A quién necesitas? Mire, lo que pasa es que tengo una tarjeta débito que responde a esa dirección. Entonces era ver si me regalaban la clave amablemente, por favor, para poder hacer un retiro sin que se me cancele la transacción. Ah, pues mire cómo la gusta, porque la clave no. Por favor, ¿me da la clave? ¿Empieza por uno? No. ¿Por dos? No, no, no. ¿Por tres? Ustedes tienen la tarjeta, la de... Tres. ¿Cuál es el segundo dígito? ¿Empieza por uno? Yo tengo una pregunta. ¿Usted es la hermana de los Ramazotis? Como me gusta Ramazotis. No puede haber... Uy, soy yo. ¿Dónde la encontrarí? ¡Ay, Ramazotis! ¡Ay, mi amor! Como me gusta Ramazotis. Igual que tú. Voy a ir a Yo me llamo. Uy, parcero, igualito a Ramazotis. Haga otra vez. ¿Cierto que sí? ¿Qué otra canción tiene Ramazotis? Danza Kuduro. Danza Kuduro. La lambada. Carrapicho. Base pocho tambor. No, no, no. Ese es Don Omare. Ah, sí. Ramazotis es el que canta... Sí, bastas en un par de canciones. ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! Para que... Igualito, no. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Muy papacito rico! ¡Ay, sí, mi amor! Yo lo apoyo. Yo me llamo. Listo. Listo. Me voy a inscribir ya mismo. ¡Ay, hágale pues, mi amor! ¡Ay, con el rico! Y así todo famoso. Allá presentándose. Y me entrevistan a mí como la esposa. Yo me llamo Magnolia Espinosa. Hago como eres Ramazotti. ¡Ay, ahí está! Ya va a ser como eres Ramazotti. ¡Haga, haga! Cosa más bella que tú. Gracias. Cosa más linda que tú. Única como eres. Gracias por existir. Mira, mira, paralo ahí. O sea, para ahí. Para ahí, por favor. Pero ven. Pero para ahí. ¿Por qué? Déjame. Yo, pero ay, yo si no quiero escuchar. Entonces ustedes están en otro programa. Pero es que Río sí es. No, una cosa es a que Río, otra cosa es que pueda participar. Se equivocó del programa. Se equivocó del programa. Y como eres Ramazotti, también fuiste terrible. No te llamas a Jero Ramazotti, hermano. Sí, eres entretenido, pero no, mi amor. Gracias por venir. Chao. No, Nea, fracasé. Deles bala a estos. Pinos, hijos de puta. Y así se la pasa a la familia Espinosa, de historias en historias, llenando de emoción los hogares colombianos. No deje de ver, no deje de oír, el próximo capítulo de La Familia Espinosa. ¡Aquadá, yes! ¡Gracias!